Es de esta manera como la meseta de Chipinque, en San Pedro, se vistió de blanco. Justo cuando amanecía, la nevada inició, para continuar durante horas. Poco a poco, los regios comenzaron a llegar. Algunos subieron a la meseta sin compañía, solo para disfrutar del paisaje. De un día para otro, ayer estaba caliente y ahorita super nieve, literal nieve. Este, no, bueno, a trabajarla ahorita porque pues hay que empezarla, porque me imagino que va a haber mucha gente. Otros más llegaron en familia para tomar entre sus manos, la nieve y así divertirse. Ay no, increíble, muy increíble. Es que mis hijitos no conocían la nieve y por fin les prometí que si nevaba, los traía. Ya está, me dieron permiso en el colegio. Y mientras algunos se tomaban fotografías o selfies, otros transitaban casi a vuelta de rueda, sobre el asfalto, para poder encontrar un estacionamiento y unirse a la diversión. No, es la primera vez que venimos para acá. ¿Cómo se dio cuenta? Por las noticias, sí, lo vimos en las noticias temprano y vinimos para acá. Y además de los cientos de regiomontanos que han estado acudiendo a esta meseta en Chipinque, para ser testigos de esta nevada, una nevada que muy pocas veces se ve en Nuevo León. Muchos extranjeros que viven en la zona metropolitana de Monterrey también, también están llegando a este sitio. ¿De dónde viene usted? Brasil. ¿Cuánto tiempo tiene Monterrey? ¿Cuántos brasileños? Yo estoy en un año y tres meses. Guilherme. Yo tengo dos años aquí. ¿Para allá para Brasil llueve? Para Brasil cae nieve. No, somos de São Paulo y en São Paulo no cae nieve allá. Entonces estamos aquí bien felices, bien conocer la nieve. Sí, disfrutando todo, es todo nuevo para nosotros. ¿Y qué les parece? Y como jamás miramos neve en Brasil, principalmente porque no neva, se tiene muchas lluvias, pero nevar no. Aunque en algunos momentos parecía que la nevada terminaría, lo cierto es que esta reciaba de un minuto a otro, para la alegría de familias enteras que llegaron a lo alto de Chipinque. Con imágenes de Javier González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.